Ahí está, ahí está. Ya nos encontramos una vez más aquí en la sala de redes sociales con guitarras, con instrumentos, la gente no sé qué va a pasar ahora que creo que quiere cantar y tocar. No sé si eso es lo que necesiten ya que es muy complicado, pero vamos a ver. Hay mucho talento, mucho talento, así que quédate conectado conmigo. Yo estoy con mi celular y nos conectamos right now.